Venezuela, tierra de gracia, con playa, desierto, selva, nieve, volcán, montañas, llanos, ríos, bosques, ciudades, puentes, lagos y monumentos. Venezuela, un país que lo tiene todo para, aún en tiempos de crisis, recorrerla, cuidarla y amarla. Y aunque hoy muchos están fuera, desde cualquier lugar del mundo están orgullosos de haber nacido en esta tierra. Y esta es tu sección, desde aquí, Venezuela. Y bueno, ahora nos vinimos aquí, a la Fuente de los Caimanes o Fuente de la Abundancia. Quisiera que me acompañaran a conocer un poco acerca de su historia. La Fuente de los Caimanes o Fuente de la Abundancia se encuentra situada en la entrada de la ciudad de San Fernando de Apure, entre la calle Fonseca y Peñalosa, al lado del Monumento a la Bandera y la estatua de Pedro Camejo o Negro I. Fue elaborada por el artista Alejandro Colina cerca del año 1966. Hecha en concreto armado y ensamblada, la Fuente está apoyada sobre la figura de 6 Caimanes y ornamentada con vitrales de colores en sus diferentes caras. Los Caimanes apoyados sobre una base de forma rectangular, color verde, tiene los ojos en relieve, piel texturizada y patas delanteras apoyada en una cesta de frutas, como piñas, naranjas, cambures, entre otras, pintadas de color rojo, verde, amarillo. De su boca sobresalen los colmillos. Se presentan líneas semicirculares incisas en la parte superior del cuello que simulan la piel. Tienen la cola larga dirigida hacia arriba con remate en forma de orla, decorada con líneas incisas. La misma sirve de soporte a la fuente. Esta última presenta decorado el borde superior con la figura geométrica, el rostro de un animal semejante a un búfalo, un ramo de flores, hojas de laureles y un cuadro similar al tablero de ajedrez. Al centro, bordeado por las columnas, un ánfora de color rojo, los saurios sostienen con sus colas a un manare arichuna y los vidrios de colores que forman el espectro con la luz artificial fueron traídos especialmente de distintas naciones. El significado de esta fuente luminosa es una de las estrofas del himno nacional, más específicamente el vil egoísmo. Los saurios usurpando los frutos que constituían la abundancia de nuestra madre naturaleza. Las pequeñas cabezas de ganado que representan la riqueza del llano que alimentó a los patriotas y el agua que se deposita en la especie de tanquesillo representa a las aguas de nuestros ríos que le dieron de beber a los ejércitos. Y bueno, seguimos aquí. Ahora nos vimos acá a la estatua, conocida como la estatua del negro primero. Aunque aquí pasa algo curioso y es que realmente se dice que no es el negro primero, sino que es una estatua ecuestre llamada hombre a caballo. Pero bueno, en fin, el negro primero era un hombre a caballo. Aquí seguimos desde la estatua del negro primero. Y hay algo que quisiera que me acompañaran para mostrarles. Y es algo muy curioso. Que acá hay tierra de mata de la miel, del 16 de febrero del año 1816. También encontramos tierra del Yagual, del 8 de octubre del año 1816. También encontramos tierra de las queceras del medio, del 2 de abril del año 1819. Pero eso no es todo. Por acá tenemos otras tierras. Tenemos por acá tierra de carabobo, del 24 de junio de 1821. Y por acá, por este otro lado, tenemos también tierra de Mucuritas, del 28 de enero de 1817. También tenemos agua de las flecheras, del 6 de febrero de 1818. Y por último, tenemos tierra y agua de Puerto Cabello, del 8 de noviembre de 1823. Todas estas tierras representativas de los lugares donde se libraron todas las batallas que nos llevaron a alcanzar nuestra tan anhelada independencia. Continuamos acá. Aquí seguimos. Luego de haber recorrido la Fuente de la Prosperidad y luego de haber visto la Estatua del Negro I, también quisiera mostrarles otro monumento que está aquí muy cerca y es el Monumento de las Banderas. En este monumento hay unas astas que se van cerrando y que van a terminar en una sola hasta donde se encuentra nuestra bandera nacional. Pero hay algo muy particular y es que en cada una de estas astas está el nombre de una de las batallas que tuvieron que librarse en nuestro proceso independentista. Entre ellas tenemos Pichincha, Ayacucho, Junín, Boyacá y Carabobo. Diferentes batallas que tuvieron que librarse y que hoy, desde este lugar, San Fernando de Apurejo, se eleva este monumento en honor a todos esos próceres indefendentistas que tuvieron que pelear, que tuvieron que luchar para que hoy nosotros seamos una nación libre e independiente. Esto es San Fernando de Apurejo, esto es Apurejo, esto es Venezuela.